Si esto fuera un programa de farándula, que no lo es, haría una presentación yo, de Rudy y de Fabio, pero en esta ocasión quisiera proponerles un juego a ellos de presentación, que hagan una especie retrospectiva y se sientan y vivan como una Ruth y un Fabio de 24 o 25 años, que es más o menos el público a que esta propuesta, esta gran propuesta, que es una convocatoria ganadora del Ministerio de Cultura, apunta, que es a los jóvenes. Y chévere sentir que estamos hablando con jóvenes, que por cierto sí son jóvenes. Pero sí, quisiera hablar con Ruth y con Fabio de 24 y 25 años, cuando posiblemente tenían otras aspiraciones, o puede que las mismas y todos lo hayan cumplido a cabalidad, que no se me haría raro, para enterarme y para que ustedes también se enteren de esa movida que era en ese tiempo, que no vamos a decir hace cuándo. Sí, y nos cuenten como desde ese presente, no como algo anecdótico, qué está sucediendo en las vidas de cada uno de ellos, qué están haciendo a nivel artístico, por supuesto, y cómo lo están logrando o qué están esperando que suceda. Entonces, comienzo por Ruth. Yo estoy en Barcelona, estoy en Barcelona terminando una maestría en ficción televisiva, en una universidad que se llama Pompeo Fabra, y estoy haciendo prácticas en la televisión pública catalana, que se llama Televisión de Cataluña. Y esta maestría se ha centrado en abordar todo el proceso que gira alrededor de la construcción de una serie para televisión. Espero algún día poder dirigir una serie para televisión. Me encantaría dirigir televisión, me encantaría dirigir cine, y por eso también voy a entrar ahora a hacer una maestría en dirección de cine en las CAC de Barcelona. Acabo de decir que no a una maestría en crítica cinematográfica. Pensé que quería irme a ese lado, pero me doy cuenta que la dirección es hacia donde me quiero dirigir. Y estoy acá en Barcelona, realmente no tengo trabajo, estoy haciendo lo que puedo en las producciones que puedo. Yo acabo de hacer una asistencia de producción en una película de una directora que se llama Isier Boyain, una película que se llama Katmandú, un espejo en el cielo. Realmente lo que estoy haciendo es manejar una van, no he hecho más que eso. Pero es la primera vez que estoy en una peli y me parece que es algo muy chévere. Se equivocaron y me hicieron darle a mí el ramo de rosas de despedida final de rodaje a la actriz protagonista y todo el mundo me miró fatal porque no sabían quién era. Pero me sentí bien por el momento, un poquito observada. Y pues me gustaría en algún momento poder estar dirigiendo, me encantaría poder dirigir. En este momento creo que me voy a quedar acá en Barcelona durante mucho tiempo, no sé si sea así. Qué rico estar acá. Y creo que esa soy yo en este momento. Sí, que justamente vamos a hablar de eso ahorita y es como de estar en la movida dentro de una producción, no necesariamente dirigiendo, puede ser manejando una van, pero que se vuelven actividades importantes para más adelante que logres dirigir esa primera serie, de esa primera movida. Fabio. Tengo 24 años y siento que ya estoy viejo. Porque quería, sí, quería hacer teatro, pero también quería ser bailarín. Y sí, como a los 19, 20 años, como que doy cuenta de eso, digo, ya estoy viejo. Ya estoy viejo, ya no, ya no, y hago, y hago, y hago, y hago talleres de contemporáneo, y hago muchos profesores y profesoras de contemporáneo, y no, eso no da. Y el cuerpo ya no da lo suficiente para hacer eso. Bueno, uno de esos maestros es Álvaro Restrepo, que dice, mi maestro empezó a los 60 años. Mi maestro empezó a hacer danza a los 60 años, y Álvaro Restrepo en ese momento empezaba a ser, tal vez, el bailarín más reputado del país. Llevo un año de estrenar mi primera obra, que se llama El Negro Perfecto, que tuvo una temporada relativamente buena para hacer un grupo que nadie conoce. No sabía que algún día iba a existir internet. No sé, no sé si algún día vaya a existir un teléfono celular. No me imagino que algún día vaya a haber fotografía digital. Mientras tanto, las fotos toca sacarlas en papel, y mandarlas a imprimir, que son carísimas. Visitar con Marcela Valencia, mi socia, mi compañera, no vi en ese momento, cada uno de los periódicos y las revistas de la ciudad para ver si nos sacan una foto, si nos dan un pedacito de columna. Salimos en todas las revistas y todos los periódicos. No gracias a mí, sino gracias a Marcela. Empezamos a buscar patrocinio, y pensábamos que teniendo ya una pieza, digamos, una obra de teatro, pensamos que ya teniendo una obra de teatro, vamos a encontrar patrocinios, y vamos por todos lados, y al fin una empresa de pinturas que se llama Filac, nos patrocina la impresión de los afiches. La impresión de los afiches. Lo que no sabíamos era que era el único aporte que nos iban a dar en toda la vida. En ese momento pensábamos que era el primero, no sabíamos que era el único. En este momento pienso que es el primero, no pese el único. Estamos pensando en ensayar otra obra. Perfecto. ¿Cómo sienten ustedes esas oportunidades que en este momento, a sus 24, 25 años, les están dando, o ustedes se están encargando de hacerlas ustedes mismos, creando sus propias oportunidades? ¿Cómo es convivir con ese, pueda decir la palabra, gobierno, o también estas entidades que a veces, como dice Fabio, tratan de aportarnos un poco? ¿Cómo les va con esas oportunidades? Pues, yo en este momento creo que me voy a comer el mundo, porque acabo de hacer un corto que se llama Late, que está yendo a festivales, y cuando entro a hacer la maestría en dirección, empiezo a oír por los pasillos que, guau, que ese corto que se hizo en la escuela de verano, es increíble, es como que podría ser la nueva Almodóvar, y la verdad, pues como decimos en España, me flipo así, pero creyéndome, aunque después me da fatal en los cortos que hago en la maestría. Pero, y me frustro, me frustro durante un tiempo muy largo, en donde creo que no hay oportunidades, en donde creo que las oportunidades, en este momento creo que las oportunidades vienen de afuera, y no me doy cuenta que soy yo quien tiene que crearlas. Creo que en el futuro me daré cuenta que soy yo misma quien tiene que crear las oportunidades, pero en este momento, a los 25 años, estoy esperando que alguien venga, me descubra, que alguien me diga, tú tienes mucho talento, tú vales mucho la pena, pero de momento no ha pasado, me he frustrado porque las cosas no salieron como esperaba que iban a salir, y me voy a quedar unos años trabajando para otras personas antes de darme cuenta que soy yo quien debo crearme lo que va a hacer que pueda cumplir mis sueños. Ojalá que me cumpla. Yo también creo que va a pasar. ¿Sigo 24 años? Sí, el tiempo no va tan rápido, como parece. Tenemos absoluta claridad con Marcela de que no hay un apoyo. O sea, 25 años, estamos hablando de 1988. 98. Where you were in nothing. Nadie existía acá. Nadie. Sí, tenemos claro que no hay, que no había como políticas estatales, y había unas muy pequeñas, y uno era, y somos absolutamente incapaces de completar todos los formularios que hay que hacer. Pero, por alguna razón, manejo un discurso que dice, yo voy a vivir del teatro y voy a vivir bien. Y a donde vamos, siempre decimos, voy a vivir del teatro y voy a vivir bien. Y empezamos a buscar todas las posibilidades que tiene el teatro, como montar obras, hacer pantomima, hacer un sketch de pantomima para vender a empresas, para vender a colegios, dictar talleres infantiles en empresas, Roman Haas, Texas Petroleum Company, algunas veces, alguna otra que Ecopetrol. Empezamos a buscar cosas y todo era para captar recursos, todo es para captar recursos para la siguiente obra. Y empezamos, y seguimos haciendo eso porque no podemos esperar, no podemos esperar. La posibilidad de que alguien nos descubra es cero. No existe una industria que uno diga, los grupos significativos son la Candelaria, el TPB, Teatro Libre. Perfecto. Sin duda estamos hablando con dos personas que definitivamente creyeron que las oportunidades se tenían que hacer y no esperar, que es esa pregunta que todavía impacta a los jóvenes y es en qué momento me llaman y esa espera a veces se vuelve eterna y a veces se convierte en la frustración que justamente habla Ruth. Y si ya saltamos al tiempo y nos volvemos a ubicar en el 2022 y ustedes ven a ese... Y ustedes ven a ese par de jóvenes ¿le cambiarían algo? Algo que no, algo que les faltó hacer que ahora ya quedaría un poco grande hacerlo. Cambia o están totalmente certeros y agradecidos con el resultado que hoy por hoy se ve y no solo ustedes sino por supuesto ellos que por algo están acá. ¿Cambiarían algo? En el mismo orden, sí. Hay que romper el orden. Yo creo que no. O sea, no... Creo que las cosas pasan por alguna razón, pasan de determinada manera y nos han traído al punto en el que estamos hoy y yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, de nada de lo que no he hecho. O sea, creo que... que en algún momento estuve mucho tiempo sin crear por esa frustración pero pues también siento que fue un momento necesario para después poder seguir. Entonces, creo que no. Sí, yo hubiera empezado teatro antes. Yo di muchas vueltas, empecé un poco de carreras que no... que yo digo que no me sirvieron para nada pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor todas esas experiencias sirvieron después para escribir algo, para contar algo, para dirigir algo, para decirle a una actriz, vea, yo conocí cuando estudiaba ingeniería industrial en La Libre una señora que hacía esto me parece que por ahí fue... De pronto, entonces sí, es muy difícil volver al pasado y decir, vea, y por ejemplo sí le diría no te sientas viejo porque a un año y cumplir 60 vas a decir todavía estoy joven. Sí, es como el efecto contrario. Sí, todavía estoy joven porque hago teatro que es una mentira, era una mentira tanto sentirse viejo como ahora sentirse joven. Pero como hacemos ficción pues a eso nos dedicamos. Pero ¿a qué creen que le damos ese pretexto de decir es muy tarde para hacer ciertas cosas o es muy temprano? Más allá de la edad que siento que puede ser incluso el argumento o la respuesta más superficial. Tengo tantos años y por eso no hago me parece a mí que es un poco pues vacuo pero hay muchos pretextos que la gente se pone para decir es muy temprano o es muy tarde ya para hacer. Para mí viene de la comparación de la comparación del ver a otra persona de las comparaciones que son odiosas del que ha conseguido esta persona o que creo yo que ha conseguido sin tampoco entender a la otra persona simplemente y hoy en día redes sociales y demás que son un cáncer horrible de lo que logró esta persona y yo no lo he logrado todavía y para mí también viene eso pues por la comparación no sólo con el mundo en general sino la comparación con mis compañeros hombres el ver dónde han llegado mis pares hombres y ver que en muchos casos ha sido más fácil o me ha costado tres veces más llegar a cierto punto. Sí, como uno quería uno quería ser Almohadro Sí, en mi caso Peter Brook y quería ser Peter Brook o Heide Müller o no Sí Pina Bausch Entonces uno mira las hojas de vida de la gente que admira y a los 19 años ya tenían ya eran exitosos pues Mozart había compuesto una ópera a los 5 años entonces cuando dicen usted es genio entonces genial genial si hubiera compuesto a los 5 años una una ópera pero 50 y pico años que genial en realidad no existe es como una calma pero se ve que llegó tarde empezamos a los 24 años yo ya voy en 60 y va en 31 y yo intacto pero se vuelve danino compararse o se vuelve un propulsor un impulso yo creo que se vuelve la vida es que es inevitable compararse es así somos y pues mientras no se vuelve algo ya sí obsesivo como ya no no puedas vivir pensando en eso pero también pues creo que es equilibrar entre lo que te impulsa te reta el tiempo también no compusa los 5 años esa ópera pero de pronto eso te da las fuerzas para componer a los 30 y tantos sí pues yo creo que es inevitable y además fíjense que ustedes proporcionalmente se han vuelto referentes para muchas personas que están estudiando o viendo entonces alguien lo dice así como nosotros del Almodóvar o Mozart hay muchas personas que posiblemente quieran hacer algo de lo que tú haces o algo de lo que tú haces y eso como se siente que uno empiece a ser un referente para otras generaciones en que se les convierte o se les convierte en algo peligroso o algo algo muy ameno se están enterando que son referentes sí o son los míos entonces sí pues no sé el caray hay que ver de pronto a uno le va bien en algo y alguien dice uy yo quiero hacer lo que él hace pero hágalo desde antes sí no mire solo el momento del éxito o el momento de la eficacia o el momento donde le fue bien mire desde antes quiere ser como como no yo en mi caso yo no soy el ejemplo de que a los 15 años o a los 19 años tuvo un éxito no eso se demoró como 20 años sí empezamos con el grupo y bien 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 pero como a los 15 o 17 años cuando sale la primera obra que que empieza a decir festival de buenos aires que empezó a girar y empezaron a fijarse y decir y llegaba un band de brasil y decía amo esa obra vámonos para para santos para sao paul entonces uno ahí uno dice ay soy 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 y al año siguiente no al año siguiente no entonces es es eso creo que si si uno alcanza a hacer referencia para algo chévere que sea referencia no solo por el elemento de la eficacia sino también por la derrota porque ese es el ese es el movimiento es el movimiento que hay que que hay que hacer y ese es el movimiento que se tiene que dar Bo Wilson para mí es un pues ya es uno de los directores más reputados del mundo y que si que iría tres cuatro horas al año que fuera trescientos mil dólares por no me interesa la plata digo como referencia que que es un director muy muy raro que siempre se viste de hermano si hay otro gran director del predat poppet que siempre anda como como un habitante de calle pero es pero son iguales de geniales entonces uno dice a mi la historia de Bo Wilson me gustaba porque él quería para su obra que una obra que él hizo que un gat que las pies de un gato pasaran por el escenario y vendió todo lo que tenía toda su ropa sus muebles lo poquito que tenía lo vendió y pidió prestado por todos lados para construir esas patas y lo logra y logra ser Bo Wilson de pronto hay otro director que vendió todo y no le fue bien y quedó en la y quedó en la ruina como sucede con muchos directores del cine por ejemplo tanto ahora pero hace años si cuando todo era muchísimo más caro y la industria era más cerrada gente de hecho la casa del teatro Petra hace muchos años fue un director de cine que quebró y tuvo que vender la serie le hicieron extinción de dominio no sé cómo se llama esa es una historia que es muy triste y muy dolorosa pero entonces sí creo que hay que verlo en perspectiva siempre siempre cualquier elemento artístico que sea eficaz siempre hay que verlo en perspectiva sí es que está lo visible y también lo invisible o sea porque detrás de un proyecto que tenga una repercusión o que pueda hacer referencia para alguien también detrás hay muchas cosas pasando hay mucho hay mucho esfuerzo hay sí literal risas y lágrimas detrás entonces no sé yo creo que yo no sé si es una referencia es una admiración no sabría bien cómo definirlo pero pues creo que también hay que ser consciente porque especialmente hoy en día solo vemos la cara visible y que lastimosamente muchas de esas caras visibles vienen por las redes sociales por cuánto publico por cuánto muestro que hago pero pues hay mucho detrás y detrás y ahí viene la comparación de si esta persona quiero convertirme en esta persona porque solo hace tiene éxitos pero también hay muchos fracasos también hay mucha frustración detrás entonces creo que creo que hay que encontrar un equilibrio realmente porque si no puede ser muy dañino en este momento por ejemplo nosotros es un ejemplo que creo que del cual quiero hablar en este momento en un mes y medio vamos a hacer una película a partir de una obra de teatro que hicimos hace unos años que es una vaina que uno dice que chévere que se haga el cine de la obra de teatro yo solamente puse una condición que las mismas personas que estudian la obra sean las protagonistas de la política gran condición difícil porque si a ti Amazon dice ahí podemos dar 350 mil dólares para eso pero nosotros hacemos el casting o sea yo voy a dejar que el premio se lo lleve esa que no estuvo en la obra y que no se lo jodió y las actrices que estuvieron conmigo estén viendo ahí como el aplauso a la que nunca estuvo ahí que no tiene la culpa ella perdón no es su culpa no es su culpa pero por qué lo hace porque sí entonces sí por ejemplo eso lograr eso es una lucha tú lo debes saber lograr que en una producción audiovisual quede la gente que uno quiere es una lucha siendo uno el director incluso el productor el autor incluso eso toca tener 10 12 reuniones mostrar argumentos pelear discutir hacer concesiones todo te ofrece te pueden ofrecer otras cosas te pueden ofrecer no mira entonces hacemos otra no esta es la condición o sea pelear los principios es oh durísimo y es es fuerte cuando una obra de teatro llega al cine sin decir que el cine es un estado mayor es simplemente otro registro pero es pero si tiene más visibilidad es muy triste para alguien que estuve en la obra ver como sus personajes están haciendo y que posiblemente los estén cambiando un montón sí posiblemente nos haga mejor sí puede ser que los hagan mejor pero digo dentro de la justicia dentro de la dignificación de nuestra profesión creo que eso debería ser una condición sí la ética sí perfecto en el último momento de este conversatorio vamos a abrir un momento de preguntas pero no lo vamos a hacer levantando la mano sino que mi compañero Cristian les va a dar unos papelitos en un momento para que ahí puedan escribirlas y luego los ponemos acá para que todo sea un poco más organizado y para que ustedes también se fijen de de la importancia de una pregunta y de la y de su elaboración que a veces me ha pasado a mí por ejemplo en conversatorios desde el público que pregunto algo pero resultó es hablando de otras cosas y al final no pregunté nada entonces dejo esto ahí en la cola vamos a hablar del estilo que siento que uno como autor es algo que uno siempre busca ya que hablan de la comparación ya que hablan de la referencia uno a veces también debe o quisiera hacer un estilo propio con referencia o porque ya se habla tanto de que nada es original o sí cuando sienten ustedes que empezaron a forjar un estilo en sus obras tanto cinematográficas como teatrales en que momento sienten que eso se vuelve un estilo una forma de hacer específica que solo lo podrían o al menos lo dicen primero ustedes yo no siento que haya hecho primero nada o sea yo siento que que siento que el estilo tomando algo que que dijo Fabio viene también el análisis en retrospectiva o sea es una consecuencia y para mí el estilo llega cuando se deja de pensar en él cuando se cuando se abandona un poco la obsesión de cómo debería hacer algo cómo debería tengo que ser fiel al estilo o sea cuando el pensar en exceso en el estilo me parece que limita la creatividad para mí es una consecuencia yo en algún momento pensaba pero yo qué quiero hacer cómo quiero hacerlo no sé me preocupaba más en eso que en realmente hacer pues ahora en retrospectiva sé ciertas cosas que podrían llamarse estilo podrían llamarse valores podrían llamarse intereses personales o sea yo sé que que a mí me interesa contar historias de mujeres yo sé que a mí me interesa contar historias de mujeres yo sé que a mí me interesa representar una mujer real yo sé que a mí me interesa experimentar con los formatos con que tengo una búsqueda audiovisual que me como una especie de obsesión por la el nivel máximo de verdad frente a una cámara pero dentro de la ficción sin ser documental pero eso ha sido como la consecuencia del ir haciendo no era como algo que pasaba sé todo esto desde hace 10 años no simplemente ahora en retrospectiva entiendo eso seguramente iré añadiendo otras cosas me imagino pero pero es un interés que tengo o sea que pues en el teatro que he hecho hasta la fecha pues siempre hay una combinación del audiovisual porque mi bagaje es audiovisual cinematográfico entonces siempre hay un pues como un híbrido ese sería el elemento que está de alguna manera presente en la mayoría de tus de tus trabajos ¿sí? esa combinación sí ok Fabio no sé no sé me imagino que siempre o ese estilo o repetición sí puede ser un estilo puede ser repetición de ciertos códigos que aparecen y que generan aceptación dentro de una audiencia podría ser eso el a mí me da mucho miedo si si uno ve el pasado de Carlos Vives yo no sé si él quisiera ser vallenatero empieza a hacer rock y hace balada y hace todo y pum tiene un éxito y de ahí no sale y de ahí no digo que no salga porque lo haga mal o porque no sino porque se quedó ahí o botero miremos el antiguo botero el inicial botero el joven botero encontró un estilo o es que estaba ahí no me funcionó y me quedé acá no sé entonces a mí me aterra eso cuando nos va bien con una obra la siguiente es completamente diferente me imagino que va a haber elementos que se repiten cosas que 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 envuelven pero eres consciente de cuáles serían esos elementos que tal vez se repiten en tus obras el sí narraciones alteradas salto de tiempo insistencia en lo teatral como una negociación permanente con el realismo sí que yo pueda aprovechar lo teatral al máximo sí que no necesariamente tenga que haber una referencia realista para que se cree la atmósfera o para que se cree el espacio o el concepto o el personaje sí entonces porque me parece que ese es el valor del teatro sí sí yo hablo con mi mamá entonces mi mamá me dice hola hijito ¿cómo estás? entonces mi mamá es acá hola hijito ¿cómo estás? entonces yo vengo acá hola mamá ¿cómo te fue en la casa? bien mamá ah bueno entonces ya entro en ese diálogo estoy con un ejemplo muy básico pero entro en ese diálogo con la audiencia ¿qué es lo que me gusta el diálogo? ¿qué es lo que más me gusta? la creación de lo que yo necesito sin necesidad de acudir al elemento realista a veces los elementos realistas son maravillosos pero si algún día haré algo hiperrealista porque uno no tiene por qué huirle a eso porque es algo que nunca he explorado y sí me interesaría pero unos añitos sí porque además hay gente que defiende mucho la necesidad de lo teatral y le echa un poco de bronca al hiperrealismo por ejemplo que el teatro necesariamente implica hacer estos códigos y demás y pues se supone que si estamos en la creación uno podría tomar esas decisiones en cualquier momento ¿y en qué momento perciben ustedes que algo funciona? ese extraño fenómeno con lo que muchos hemos peleado de no saber cuando algo funciona o no funciona que creo que es una pregunta que cualquier artista se hace ¿no? pero ¿cómo se interpreta uno esa respuesta a los ojos de quien nos está admirando? pero ¿cómo se percibe eso si está funcionando esto? es una trampa es vale es una trampa porque es la diferencia entre éxito y eficacia algo puede ser muy exitoso y uno cree que es eficaz que es útil que es efectivo si es antes del estreno usted está con la absoluta duda de que hay algo que no sirve que hay escenas que fallan de que tiene un elemento que es frágil estrena y el público aplaude de pie y uno dice no, todo está bien no, sí, claro está bien está bien claro entonces es una trampa porque ¿qué pasó con sus dudas? bebé ¿qué pasó con todas las dudas que tenía? no las pierda no las pierda entonces eso lo tratamos de hacer y sobre todo Marcela dentro del grupo Marcela Valencia es absolutamente crítica sí, absolutamente puntual punzante recuerdo mucho cuando recién como estrenada Labio de Liebre salían como unas 15 críticas favorables así y salió una crítica mala y nosotros empezamos a leerla así ay, ¿qué tal? es que acá no hay que ir en un momento léala bien léala bien y empezamos a leerla y decir vamos a detenernos en cada uno de esos puntos y nos empezamos a detener en cada uno de esos puntos y corregimos cosas entonces es como cálmese el hecho de que lo aplaudan la gente no significa que está bien sí crea en su corazón y en los en sus principios en lo que pensaba antes del estreno piensa en todas las dudas que tenía antes del estreno y manténgalas así sea la función número 500 exactamente y todavía se sigue haciendo cálmese ¿ya cuántas funciones? ¿de qué? ¿del labio? no sé 250 creo que yo no estoy loca tiene más ok bueno, luego no sé es que creo que el que funciona uno ahí entra en un espectro de subjetividad muy fuerte porque es que funciona para quién funciona que él es creo que estamos en un terreno que nunca pues nunca vamos a poder saber si funciona o no y si voy mucho a la idea del pues lo que sienta tu corazón tu ser y ser lo más fiel posible a eso o sea es más allá del aplauso más allá de la crítica favorable o o la no tan favorable o sea creo que es intentar ser fiel a lo que sientes y eso creo que es lo más difícil de lo que hacemos que pues que no atiende a algo matemático sino está en ese limbo de lo de lo completamente sensorial claro y además ustedes que tienden a hacer una una misma obra en diferentes lugares se darán cuenta que siempre el público o hay cosas que funcionan en un lado y en otros quizás no quizás me parece como la prueba de fuego ese constante tanteo que hay que hacer de una misma obra alguna vez en ecuadores presentamos mosca y hubo una crítica que nos volvió bien dice que mosca ha tenido muy buenas críticas y la crítica terminaba además de sufrir esta obra debo decirles que es con acento colombiano eso si funciona si es un fenómeno como tu lo llamas perfecto hay un tema que también se ha vuelto como una constante duda que cosecha frustraciones que cosecha abandonos porque he crecido junto a compañeros que renuncian que desisten no solo por lo económico porque de alguna manera siempre hay personas que se salen de las carreras se salen de los grupos porque tienen que trabajar porque no tienen el dinero porque priorizan otras cosas y no tienen el discurso quizás de Fabio de voy a vivir del teatro y voy a vivir bien y es esa pregunta de la necesidad de lo académico esa relación un poco compleja con lo académico que hay artistas que han decidido renunciar y hablo de académico hablo de la escuela porque finalmente uno siempre tendría que estudiar así sea desde su casa pero ¿cómo ven ustedes esa relación? ¿cómo a ustedes les ha servido o no esa relación con lo académico qué tan necesario se volvió para ustedes y cómo lo han sobrellevado sobre todo? para mí lo académico con todo lo que eso pueda significar es fundamental o sea lo académico sea a nivel formal a nivel universitario a nivel con todos los niveles que eso pueda implicar pero me parece que es fundamental me parece que que debe ser constante o sea que no significa yo estudié y se acabó el estudio sino eso es algo que está en constante permanente sí es permanente y y me parece fundamental me parece fundamental ahora en mi perspectiva desde el otro lado es decir también como docente me parece fundamental estar ahí porque yo me nutro de 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 las aulas en las que estoy de las personas con las que estoy porque creo que es una sinergia creativa muy interesante a mí me gusta mucho estar cerca de gente joven que que tiene ciertas ganas o una motivación distinta que a veces se pierde con el tiempo o se transforma con el tiempo y nutrirse absorber todo eso me parece también fundamental desde el otro lado desde el lado de como docente pero también como docente siento que a veces necesito estar del otro lado y seguir formándome desde mi casa desde lo virtual desde lo presencial desde las diferentes posibilidades que existe que nos da la formación pero creo que es fundamental porque porque si no podemos entrar en una zona de confort donde ya entiendo como donde ya creo que entiendo como funciona todo pero realmente pues pues estamos en constante cambio o sea siempre siempre están pasando con las nuevas entonces a mí se me parece fundamental y entiendo los contextos económicos donde pues puede que yo no pueda seguir pagando la matrícula de lo que cuesta un semestre porque pues es costoso pero hay otras vías o sea también para poder seguir estudiando y hoy en día cada vez más como cuáles hablemos de ellos pues desde pues desde no digo que sustituyan la educación universitaria pero pues complementan pues existen talleres online hoy en día post pandemia o después del momento pandémico que vivimos pues cada vez tuvimos la oportunidad de tomar un taller que no sustituye tampoco lo presencial pero con alguien que estaba en Singapur que de otra manera no habíamos podido hacerlo de absorber de otras culturas de otras formas de hacer y creo que pues internet nos ha permitido que hay otras vías o sea uno puede tomar una clase en masterclass que tiene clases de canto con Cristina Aguilera hasta clases de fotografía con Anny Lebovich que claro no sustituye lo presencial pero pues por lo menos te mantienen en algo por lo menos te hace cuestionar porque creo que también en la academia proporciona ese cuestionamiento constante o debería proporcionar hay cierta soberbia contra la academia que dicen no necesito la academia las academias deforman las academias si hay como ciertos personajes que dicen eso y generalmente no son los que han tenido éxito sin la academia si no son los otros que los toman como ejemplo si como Spielberg nunca fue nunca estuvo en una academia y lo logró si Tarantino que no fue a la escuela de cine sino fue al cine si son excepciones si como mi abuelo fumó hasta los 100 años y no le pasó nada si pero el 90% de la gente que no era cáncer eso es una excepción eso es una excepción y no eres Tarantino no eres Mozart no lo eres si es un ejemplo entonces si hay si hay como cierta soberbia en eso para mi es lo agradezco mucho los maestros y maestras que he tenido es agradezco por lo que aprendí por las cosas con las que luego estuve en desacuerdo porque esa fue la oportunidad estar en de acuerdo o en desacuerdo si insisto en que quien dicta debe hacer no es como en el fútbol que un entrenador puede no haber sido futbolista pero yo creo que en esto es que dicta dirección pues tiene que dirigir tiene que el que dicta el que si ya creo que no va a repetir lo que ya quedó claro eso es lo único que yo pediría y que y que no sea un mundo aparte que yo siempre le pido a la academia por lo menos de teatro que no sea un mundo aparte y que haya una como un entrenamiento para la vida real si acabo de dirigir el trabajo de grado en la UNAM el trabajo de grado en la UNAM y tienen todas las facilidades como tres asistentes productores quien un equipo de iluminación tienen todo y cuando salgan a la vida no va a ser así no quiero decir que esté mal en la UNAM sino que debería haber una formación más integral de pronto menos difícil de lo que nos toca a nosotros que nos toca hacer muy 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 duro para conseguir todo no quiero decir que uno como actor o actriz no tenga que saber cómo se monta una luz claro que es necesario saberlo hay que hacer como el servicio militar completo hay que pasar por todo para saber después de qué estoy hablando porque de eso se compone la dramaturgia de todos los elementos que forman parte del hecho teatral pero cuando tú en la escuela tienes todas las comodidades para hacer sales a un mundo que no existe si es como cuando se aprende inglés en una academia y se sale a hablar a la calle no se entiende nada toca hablar un poco el lenguaje callejero el lenguaje del código como dicen ahora el lenguaje del código para poder entrar en la vida real pero esa responsabilidad ustedes se la bancan un poco más a los maestros específicamente o a la academia como tal porque de alguna forma yo si he percibido que hay algunos maestros que parece que no están ofreciendo o parece que si están ofreciendo su conocimiento pero están reteniendo algo como que le están a uno ocultando cosas o en el fondo le están diciendo ojalá este no lo va a hacer como como espera que lo va a hacer es decir tienen muchas responsabilidades los maestros que ustedes tuvieron por ejemplo tienen mucho que ver con lo que hacen hoy en día es como una deuda o o como lo ven ustedes pues es que yo creo que que el que retenga por por el simple hecho de yo voy a quedarme con algo que no te puedo ofrecer pues ni siquiera se le podría llamar maestro es no sé es alguien muy resentido en la vida muy frustrado y seguramente alguien que no haces o sea porque el hacer o sea estamos todos en este barco cabemos todas las personas o sea la idea es ayudarnos no es te empujo para que no te montes porque entonces yo llegaré mejor ¿no? subámonos puntos y podremos llegar más rápido donde sea que tengamos que llegar yo no creo que que un maestro o una maestra sea aquella persona que retiene siento que cuando eso está es por esa falta del hacer de lo práctico del realmente estar en el campo que estoy del que estoy compartiendo mi experiencia yo no sé si es enseñar es más bien compartir la experiencia por lo menos yo no bueno yo no voy a hablar de cómo sea una academia química o sea pero pues por lo menos en un ámbito artístico hay que hacer hay que hacer porque porque pues hay profesoras profesores que se quedaron en únicamente en lo académico en lo que un libro decía y pues el mundo real no funciona así y también lo que trasladan es estudiantes que que no sé en el caso del cine que que llegan y y es una catástrofe que y es y centran toda su atención en Dios mío es que acá no me tratan bien porque es que yo quería tener este lente para mi proyecto es que en la vida real no lo vas a tener porque es que eso va a costar una plata acá te lo están te lo están dando cómo te vuelves una persona recursiva como te va a tocar en la vida real para solucionar con otro elemento y no quedarte solo en eso que ya se convierte en el capricho entonces creo pero claro también es el balance de la academia tradicional con el compaginarlo con con la vida pues si pues si tú estás en activo dentro de tu área pues también compaginarlo con con lo académico a veces es complejo porque pues no no se puede esperar que la academia o por lo menos en el arte sea tan tradicional como en otras disciplinas porque tiene otros tiempos porque si tú estás en un rodaje pero tenías una clase ¿dónde se encuentra el equilibrio? entonces para mí ha sido complejo eso como balancear esos dos mundos en ese sentido claro y yo lo digo también porque quizás tenga mucho que ver la relación que uno tenga con sus maestros como en el futuro así como esas personas que por ejemplo han renunciado a estudiar y atacar por la relación específica que tienen con un maestro vamos a decir que se la tienen montada por ejemplo pero un maestro tiene mucho que ver en uno porque puede hacer que uno termine no sé odiando lo que está haciendo a eso también quiero a esa responsabilidad del maestro también me refiero hay una se está hablando de la escuela rusa se está hablando de la escuela rusa donde destruyen a los actores o a las actrices en escena y un poco escuela argentina vieja como que te suena el escenarito te vuelven mierda a mi la verdad me parece inútil por lo menos para esta sociedad porque quien se para en un escenario es una persona frágil es un ser frágil así lleve 40 años de experiencia es una persona frágil que está como a la vista de todo se está exponiendo está desnudo en el baño de las niñas como decía alguien si ha aparecido mi pesadilla es amanecer en el baño de las niñas una pesadilla de un niño está ahí solo es una persona sola que está ahí esperando a que a que le ayude pero si hay algo que tiene que ver con la formación que creo que es necesario hablar desde la escuela y es que los grupos los equipos de trabajo porque nuestro trabajo siempre es colectivo generalmente no se acaban por problemas estéticos sino por problemas personales en eso yo creo que tiene que haber un entrenamiento en el hecho de saber que va a haber odios debe de ser una materia eso eso es sí es como va a haber odios va a haber odios y no es que tengamos que querernos todo el tiempo que hay una insistencia por favor buena vibra no vamos a tener que tener ensayos con alguien que odiamos durante tres meses o un rodaje con la tengo que tener besos con la persona que más detesto ¿sí? con el que votó no al plebiscito eso es con este y ya entonces que eso es una es un elemento de la formación por eso es que me gusta en los intentos que hemos hecho de academia por lo menos en el PETRA en que se todo se mueve alrededor de un montaje con todas las ansiedades daños dolores y amores que pueden suceder alrededor de un montaje si es que no se puede evitar es que está ahí es que no se puede evitar porque somos seres humanos que nos paramos en un escenario a que nos vean calcule ese nivel de vanidad entonces en este juego de vanidades tenemos que entendernos y saber que hay miedo y saber que hay inseguridad y saber que en todos los grupos siempre hay alguien que trabaja más otro que trabaja menos otro que va a ser mamón otro que va a ser todo eso va a existir no porque esté bien no porque esté bien que eso suceda sin entrada hablando en el otro en el otro tema que es el acoso que se da dentro de estas dentro de estas academias sobre todo de teatro en todo el mundo que eso es otro no me estoy refiriendo que los profes tienen que acosar a las actrices para que se entrenen para que sepan como en la vida real las van a acosar mucha preparación para la vida ese entrenamiento no eso no me estoy refiriendo si porque yo siento que cuando uno elabora o cuando uno hace grupo yo creo que uno de los miedos principales es que el otro se vaya que alguno de nosotros abandone el barco precisamente por estos problemas personales que pueden haber y todos deberíamos estar lo suficientemente preparados para saber que nos vamos a enfrentar a personas que sí que son humanos como dice Fabio y podemos como explotar ¿sí? ok estamos en el marco de la revista La Malcrianza que pretende ser una plataforma para los artistas escénicos y visuales ¿sí? como una ventana de toda esta emergencia si hemos recibido comentarios de adultos que dicen que los estamos discriminando pero precisamente yo respondo con que tal vez lo de los jóvenes ha sido tal vez lo más opaco dentro de todo lo que uno ve en la ventana ¿cómo sienten ustedes cuando ven lo que están haciendo los jóvenes? ¿cómo lo ven? ¿cómo lo interpretan? más allá de lo bueno y lo malo ¿cómo ven esos procesos? ustedes que han estado incluso como maestros en entidades universitarias ¿cómo lo intuyen? ¿cómo ven esos procesos? pero es que se están formando ahora hasta a mí me ofende claro y ustedes decían ahorita de las oportunidades que no tuvieron ustedes como en internet y todo este ella sí hombre no pero yo es que yo creo que cada momento vital o en cada grupo de pertenencia de me considera pues que yo me considero joven o sea ahí voy a sonar muy a mi mamá pero pues yo me siento como tú o sea yo no veo yo no veo la diferencia yo me siento y mi mamá todavía me ha dicho eso es que yo yo igual cuando me veo al espejo es que digo pero yo siempre me he sentido como pues como tú yo yo no no sé si es un síndrome de Peter Pan o qué pero yo yo me siento joven siento que cada grupo siempre sentimos que otro grupo está mejor ellos lo tuvieron más fácil nosotros lo tenemos más claro hay circunstancias históricas sociales que son contextos que evidentemente existen pero también lo cierto es que pues que que nos quejamos por naturaleza que ustedes se quejan de la falta de oportunidades que nosotros ya nos quejamos que otros ya se quejaron que que siempre va a pasar es nuestra naturaleza contestataria y revolucionaria y queremos que las cosas sean mejor los las generaciones que vienen después de la mía pues creo que pues están haciendo ustedes están haciendo como pues como nosotros hacíamos como seguiríamos haciendo pero pero pues creo que cada uno en su contexto o sea es que no siento que 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 haya una fórmula si no siento que haya una fórmula y siento que que en últimas haya tantas diferencias es más lo que nos une que lo que nos separa realmente es después del hecho de querer querer hacer de pronto las las nuevas generaciones están más acostumbradas a la inmediatez al que sea ya al 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 de nuevo vuelvo a las redes sociales al al lo que dura 15 segundos y después me olvido entonces a esa a eso que ya ya nada perdura lo veo en las relaciones es o sea relaciones super intensas de estoy dos meses contigo y es el amor de vida y eso pasa con a veces con los proyectos ya no ya no entonces creo que la la mayor diferencia que veo en términos generales de cuánto puede ser esa como la la inmediatez o el compromiso efímero efímero igual cuando ojo que yo cuando digo jóvenes me refiero a la gente que está empezando y evidentemente estoy hablando con dos personas que no mucho tiempo no el letario no el letario no 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 sé si también es por favor a esa población me refiero el ¿cuál era? ¿me repite la pregunta profesor? ¿cómo como intuye el movimiento? ¿cómo veo las nuevas generaciones? hay una cosa que a mí me atrae mucho de las nuevas generaciones y es cuando yo cuando estábamos empezando uno era ¿a quién le prestaba un teatro? ¿quién le prestaba un teatro? entonces sí la Candelaria va a haber dos semanas libres miremos a ver si nos dejan presentar allá o en el TPV va a haber un espacio vamos a ver o en la CXA uno estaba buscando todo o teatros que estaban cerrados porque hicimos eso también había un teatro en la calle 19 arribita de la décima en la calle 18 arriba de la décima que pertenecía a la Contraloría de Bogotá que llama el Auditorio Crisanto Luque es un teatro de unas que 500 personas que estaba ahí nosotros fuimos y supimos de eso y lo pedimos prestado y logramos hacer una temporada ya de un teatro que nunca tenía programación y logramos llevar gente entonces a lo que me refiero es que antes uno buscaba un teatro ahora las nuevas generaciones presentan la obra en su sala en el bar de un amigo en una cafetería en una esquina o sea el site específic se tomó todo o sea no necesito un teatro y eso es como un gran descubrimiento y ahora que deseas volver al paseo en ese hombre hubiera presentado obras en otros espacios en otros espacios que seguramente hubiera sido más fácil a esperar la tradicional alquiler de una sala de teatro eso por ejemplo me parece interesantísimo siento que de las escuelas está saliendo gente mucho mejor que la que salía hace unos años mucho más preparada en varios temas también porque como el medio teatral se ha ampliado y ahora hay muchos más maestros y maestras que dictan y hacen entonces eso genera que el movimiento funcione mucho mejor hablo de Bogotá hablo de Bogotá que si de verdad el movimiento teatral está muy fuerte que ha crecido que tenemos un grupo de público sobre todo que circula por los teatros independientes que hay más gente joven yendo a teatro que eso no sucedía hace unos años y que y sucede una cosa que no sucede casi en ningún lado diría yo del mundo y es que la gente que va a ver una pieza comercial o una pieza musical también viene al teatro independiente entonces puede poner alguien ay fui a ver a Juan Piz ay y vine a ver Sara dice entonces uno dice ay la misma persona está sí o sea no existe ese desprecio que había antes de esto suena horrible el consumidor de entretenimiento que en último es el que nos llena las alas y el que va a cine y el que lee puede leer a José Saramago y lee a Pablo Coelho y uno siente como y los postea y uno dice confío o no confío sí es que necesita eso entonces creo que que en la actualidad eso está mucho más fresco que hace treinta años cuando había una posición política muy clara de no que estos son no voy a hacer partido político estos no están con nosotros no creen en ciertos tipos de luchas concretas sus obras son reaccionarias y ni decir lo que pensaba uno de la televisión entonces creo que esos límites se han borrado y empezamos a entender que podemos ser una sociedad que convive y que maneja y que comparte los lenguajes y el público yo creo que mientras sigo al siguiente tema las personas que estén interesadas en escribir una pregunta lo pueden hacer cristian es el encargado tratemos de no fomentar el desorden mientras quisiera preguntarles a cada uno sobre una primera vez sobre un primer proyecto que 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 no siempre es el primer que a veces el primer ese primer proyecto es quizás el décimo porque uno lo llama primero por ciertas razones que nos contaran un poco por qué es ese primero y pues digamos que las dificultades o las preguntas que hubo al afrontarlo pues para mí para mí para mí es inevitable como primer proyecto pensar en el primer largo que escribí o sea estaba intentando ser más original y buscar otra cosa pero igual todo me lleva ahí pues que no es lo primero que hacía yo ya había hecho otras cosas yo venía de dirigir cortos de 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 dirigir publicidad pero pues el primer largo era como el primer era era el momento en que se consolidaba o se armaba o se cumplía ese sueño que existía en mí desde que tengo recuerdos o sea desde que era muy chiquita también el poner todas las expectativas en ese proyecto pensando esto es acá estoy cumpliendo el sueño de mi vida como pensando en el sueño como en singular este es el el sueño el único sueño también después me dejó una sensación un sin sabor de y ahora qué o sea ahora porque yo esto lo hice cuando tenía 31 años ¿cómo se llama Anderra? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? y yo en ese momento dije ah ya a los 31 ya y no me queda nada y después era que ya no voy a morir ya cuando me di cuenta que los sueños vienen y se siguen construyendo y vienen nuevos sueños se reformulan cobran diferentes formas y hay que seguir trabajando por ellos o sea que cumplir algo pues es un paso más puede que seamos ese conejo con el que persigue la zanahoria constantemente pero pues sí pero a misma sensación que me gusta saber que siempre va a haber algo más siempre no existe un único proyecto si no existen más posibilidades no existen nuevos proyectos yo pensar yo trato de abordar los proyectos como si fuera el único pero sabiendo que no lo es porque pues van a venir más pero para mí ese primer momento fue fue un poco una un gran momento en mi vida personal en mi carrera porque porque significaba unir todo eso que había querido significaba pues fue un proyecto con una estructura mucho más tradicional de cine más tradicional que después he intentado como apartar un poco más de eso pero estaba haciendo una película como creía que se hacían las películas como la única manera en la que veía que se hacían las películas obviamente pues hablabas de retos pues con el reto constante todo recurrente el presupuesto el presupuesto el presupuesto el presupuesto sacar una película independiente de Colombia respecto a la gestión de ese primero que tal complicado pues que confíen en ti como directora novel como directora mujer como extranjera pues es complejo yo tuve la suerte de encontrar una productora que estuvo que me acompañó en el camino que me ayudó en ese momento puntual de tener un equipo que sacó adelante el proyecto conmigo que empezó a formar grupo que hemos continuado en proyectos posteriores pero pues sacar una película o sea producir una película independiente en Colombia es una odisea es una odisea y después viene una odisea mucho mayor que el producirla distribuir eso es una odisea al cubo porque esa es es realmente complejo encontrar espacios que exhiban cine no convencional o no comercial es muy complejo encontrarte con con barreras de pensar puedo llegar a exhibir o a distribuir esta historia en determinados espacios pero que te encuentres en esos espacios con comentarios de nosotros no no proyectamos porno lésbico y entonces pensar estoy haciendo porno en qué momento yo no sabía que era una directora porno que no lo soy o sea ahora ya pero pues como que te empiezas a cuestionar lo que estás haciendo si es válido o no pero pues el producirlo es una odisea el distribuirlo es una odisea mucho mayor y lo cierto es que yo lo que las películas que he hecho hasta la fecha han tenido una repercusión mucho mayor por fuera que de lo que lo han tenido acá en Colombia ok como ahí está la historia de Soderbergh ¿no? Soderbergh es que que le dicen cuál es su sueño dijo mi sueño era ganarme canes y me lo gané a los 23 años con la primer película ahora ya no sé qué hacer es que es vacío existencial creo que Soderbergh no ha hecho que más ha hecho significativos fue de Sexo, Mentiras y Video no pues ese es su gran sí pero pero tiene 30 años entonces sí como que el sueño la primera que es la primera que le cumple el sueño también puede ser un peligro así es sí es complicado y en tu caso cuál es ese primer no sé mi primera sí es la primera la primera obra que hicimos que llamó negro perfecto dos años ensayando todos los días 18 meses exacto ¿actuabas ahí? sí sí pero queríamos meter todo queríamos meter todo o sea danza música canto una escenografía medio de mediano formato queríamos meter todo y metimos todo primero el primer ensayo dura como tres horas y media o sea era un batadón en la cara logramos reducirlo ahora a 45 pero seguía siendo larga sí y ahí pues digamos le agradecemos mucho a esa esa pieza porque fue muy bien recibida y nos empezaron a poner atención y esa gestión digamos que ahí ya implica un contexto histórico implica otras condiciones pero ¿cómo fue esa gestión? Marcela Marcela hacía como una labor de producción incipiente pues unos 22 años 21 años 22 años uno ahí consiguiendo recursos para una obra de teatro ¿eso qué es? ¿eso qué es? entonces era préstamo venta de cosas mi hermana Mariela me da un patrocinio hasta ella trabajaba en un banco y ahí nos nos dio alguna alguna plata digamos que podría ser como el 30 o 40% de esa producción que en esa época no me acuerdo cuánto costó como creo que fueron 38 mil pesos 38 mil o 380 no no sé cuántos ceros estoy quitando pero era al sol de hoy es como un chiste pero si era muy difícil que cuando la gente va a ver la obra dicen ¿ustedes de dónde sacaron la plata para hacer eso? entonces ahí dijeron que era que nosotros éramos muchos de ricos que nuestros papás eran ricos y pues más no lo éramos y así rápidamente ¿de qué de qué iba? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? es la historia de del hablas de la transformación del amor una relación de dos mujeres como como el amor cambia cuando el tiempo va pasando pero me veo muy identificada con lo que Fabio está diciendo porque porque creo que una tendencia de esos primeros proyectos es del pensar que de pronto es el único y meter todo querer tener todo o sea de hecho el primer corte de esa película también duraba tres horas y yo decía tiene que ser de tres horas o sea no puede ser si Titanic duró tres horas ¿por qué? ¿por qué no? después también era intentar quitar y quitar y quitar después también cuando la película se vio ¿dónde la...? se estrenó acá en 2018 primero se estrenó en Estados Unidos en otras partes y acá se estrenó en Salas el primero en noviembre de 2018 en Salas en Salas en Ciudad ahora está en plataformas acá en Amazon y demás pero pasó lo mismo también ¿de dónde sacaron para hacer esa película? claro las familias les dieron plata son gente que tiene plata es como no es que tocó vender cosas es que tocó hacerlo como vendan cosas ¿de qué iba el negro perfecto? es la historia de un joven que es ladrón luego se vuelve policía y siendo policía lo mata y la historia comienza contándose después de su muerte y la cuenta su madre y la cuenta su madre y empieza a contar toda su vida de cuando era ladrón de cuando estaba con su banda de cuando conoce a su primer amor de cuando entra la policía de las relaciones de la policía con su banda y de cómo de cómo se muere y parte de su luego al final hay un encuentro como con su infancia y eso ¿la cenaron? ¿dónde? en la Sequisano en la sala Sequisano allá abajito de la Candelaria ok allá abajo de la Candelaria así es sí el maestro García la vio entonces ¿qué dirá el maestro García? y dijo esto ok no se diga más sí finalmente sí quedó como una hora y veinte ¿valdea la pena hoy en día repensarla? es decir volver a tocar esa obra ustedes saben de qué estoy hablando cuando diga esto ¿azón de qué? ¿azón de qué? no 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 hay que volver a ese pasado yo no volvería gracias gracias listo listo recibo los queridos papeles ok uff no están dobladas no están dobladas dices Daniel menciona el miedo a que en una creación la humanidad afecta al punto que abandonar el barco sea una opción a sus versiones de veinticinco y veinticuatro ¿cómo lidiar con esos despechos creativos cuando son por los sí ¿cómo lidiar con esos despechos creativos? cuando la gente se va cuando la gente se va lo traduzco sí creo que esos despechos tienen que ver con cuando la gente abandona ese barco cómo lidiar con esos despechos que sí se vuelven como para mí a mi parecer también se vuelven como unas tusas amorosas si quieren responda uno y el otro que responda la otra pues en teatro siempre existe una bestia negra que es la televisión oiga no puedo hacer la próxima temporada porque me salió un proyecto vaya ¿cómo lo lo voy a decir que no? sí o sea se va a ganar 50 millones aquí se gana 5 o sea ¿cómo está? ¿está loca? ¿está loca? ¿cómo se va bien? 5 5 5 5 5 5 la tropeza paga bien eh 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 el sí es es por ejemplo eso entonces yo creo que ahí tiene que haber siempre un diálogo o si no que la hay gente que genuinamente dice no vuelvo a hacer todo eso y me quedo ahí no quiero y no quiero dedicar a eso y hay gente que recae y hay gente que no y hay gente que no y es absolutamente respetable porque por las razones que sea porque tiene necesidades por lo que sea por lo que sea eh entonces eso hay que entenderlo y hay que siempre estar preparado hace parte hace parte esa premeditación de que cualquiera se puede como también el caso de que uno le diga al actor o a la actriz no después de un mes de ensayo y uno diga no no funcionó perdón perdón me equivoqué no eres tú soy yo eh me equivoqué y hay que tener la fortaleza para eso para eso y a nosotros no nos ha tocado nos ha tocado varias veces eh y claro es doloroso pero siempre sin dañar a las personas hay que pensar en la obra ahora no hay nada más importante que un ser humano si no hay nada más importante no no a pesar de la obra si si que es una cosa diferente o sea por una decisión estética no vas a seguir acá no es por nada más sé que te va a doler pero es por el bien de la obra y yo no puedo dejarla porque sería peor decirle quédate acá y después en la temporada uy esto está feo está horrible está saliendo bien porque todos vamos a sufrir ok Ruth ¿cómo lidiar con ese miedo o frustración del que va a pasar en otro presente y con la mente que te dice todo el tiempo lo estás haciendo bien? Genoterapia no, no sé yo no sé cómo lidiar con eso yo me encantaría poder ser un ser más centrado más con los pies en el presente pero pues la verdad me encantaría tener una mejor respuesta pero es que yo yo creo que está perfecto yo sufro de ansiedad y estoy pensando siempre en el futuro estoy trabajando en eso no lo he logrado pero creo que la respuesta es muy acertada además me parece que creo que esta pregunta es para los dos porque me parece muy pertinente ¿cómo ven el panorama en dramaturgia y dirección femenino juvenil tanto en quienes lo hacen como en el medio que los cobija? ¿la respuesta políticamente correcta o lo que realmente piensas? no, por favor lo que pienses mal mal vaya a la terapia otra vez muy mal muy mal muy mal porque no existe la equidad por lo tanto vamos mal podemos la respuesta políticamente correcta es se está trabajando en ello vamos mejor pero vamos mal o sea para compensar el desbalance tan gigantesco que existe voy a hablar del cine que es el ámbito que mejor conozco pero para 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 que existe esa equidad yo puedo ser muy radical en esa en esta forma de pensar pero debe existir una discriminación positiva para lograr encontrar esa equidad porque si vemos cifras en donde en creo que en industrias como Hollywood pues industrias mucho más avanzadas las películas dirigidas en 2021 por mujeres representan un 13% en la la federación de de academias cinematográficas de Iberoamérica FIA Cine publica unas cifras anuales de de participación femenina en en el ámbito cinematográfico y pues departamentos como el montaje tiene un 7% el sonido tiene un 7% el la única categoría que tiene un porcentaje mayor y con una pues con un gran apunte que hay que hacerle es interpretación que tiene un 51 versus un 49 pero eso no significa en roles protagónicos sino no significa en en cualquier rol entonces pues no no vamos lo suficientemente rápido y somos la mitad del mundo y estamos en entras a un aula de 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 en cualquier academia universidad y si existe un 50 50 en la mayor parte de casos que pasa con esas mujeres cuando se gradúan los cruz no están siendo no no tienen una equidad real entonces y no creo que sea por falta de talento entonces mi mi versión negativa es que pues no vamos lo suficientemente rápido y que a las mujeres nos toca tres veces más y yo lo digo por mi caso personal me tocó montarme y ahí si hablo de de solita montarme tres películas para que me saliera mi primera serie de televisión mientras que a mis compañeros algunos compañeros hombres hicieron su primera película y por eso mi a mi me parece que tenemos que vamos Fabio quieres responder algo al respecto siempre me han indicado siempre me han indicado las feministas que un hombre no habla de cosas del estado de las mujeres lo único que yo digo es yo me doy cuenta que es lo que pasa cuando una mujer dramaturga y directora se enfrenta al equipo técnico no más con eso enfrenta al equipo técnico a ver como a ver como le creo es no puede ser dulce un hombre si puede ser dulce que un papito venga no me está a luz una mujer no puede ser dulce tiene la obligación de ser una mansparida y de tener un estatus de brava o tener mucho poder sí entonces es como es lo que yo veo es lo que yo veo desde afuera no sé los porcentajes sí pero sí igual he tenido directoras de arte que dicen me toco retica con el equipo técnico y uno ve y todos los técnicos están mirando como bueno es urgente romper como con esas estructuras de relacionarse con ellos y ellas Fabio si tu yo de niño te toca volver otra peor a más si tu yo de niño mira tu última obra o tu última obra que crees que te preguntaría y que le responderías que me preguntaría que dijo mi mamá que dijo mi mamá de la obra le gustó y que le responde eso de somos huérfanos hoy día se me va a quitar este dolor de muela pero digamos ya en un ámbito más estético crees que a tu niño le gustaría tus obras actuales hay un gran público que es el infantil incluso para piezas muy fuertes en mosca por ejemplo que eso había masturbadas y había teatralmente y se echaba semen al público teatralmente te acuerdo que había una niña había niños hijos de técnicos que venían y las veían y nosotros pero como trae esa niña es teatro teatro años después ella se dedicó a teatro nosotros dijimos ah pague ahora su pecado de haberla traído pero los niños generalmente hijos de actrices o de actores que iban a las obras se las aprendían muy rápido la pasaban muy bien veían la obra 15 veces y no se aburrían el público infantil y con esto que hay oveja que hay que es digamos que podría leerse desde un ámbito infantil de otra manera no con toda la la el horror que hay adentro creo que podría pasar la se distraería Ruth que opinas de las roscas como un actor puede darse a conocer si los directores siempre trabajan con los mismos si los directores y todos los mayores están llenos mi nombre es Jorge se da con todo pero también no se haciendo no esperando que alguien te llame o sea no no quedándote quieta o quieto sino pues haciendo o sea yo pues depende creo que hay personas que trabajan o trabajamos con las mismas personas porque hay una sinergia creativa en algunos casos en otros no sé es que no no creo que sea una cuestión de de roscas tampoco sino más de sinergia creativa en otros ámbitos en televisión en plataformas y demás creo que hay tampoco creo que sea roscas sino es una cuestión con la que comparta o no que no comparto pero pues que tiene que ver con temas que ni siquiera tienen que ver con lo artístico con temas que tienen que ver con pues lo que hablaba mercado exacto mercado es quien le conviene a esta producción por qué las malditos seguidores que pues que lastimosamente son un hecho un factor importante pero pues creo que es haciendo porque no esperar que alguien te vea caiga uy como que podría pues por qué o sea por qué claro también nosotras y nosotros como desde la dirección tenemos que ver tenemos que ver cosas que nos gustan cosas que no nos gustan tenemos que saber qué está pasando tenemos que saber qué pasa pero pues la mejor manera es seguir haciendo y en algún momento pasará ok de esto creo que ya hablamos un poco pero si se puede especificar para la persona que la pregunta y es qué fue lo que Fabio qué fue lo que hizo que tomara la decisión de crear sus propias oportunidades o cuál fue ese momento evento crucial copa que rebasó el vaso para lanzarse a hacer es clarísimo queríamos montar las obras que nos gustaría ver ese fue ese fue el principio se demoró que la primera como que uno no dice no esto todavía no es me acuerdo con la primera obra hablábamos y decíamos nos postulamos para el festival de Manizales y segundo todavía no todavía no esto todavía no está para eso lo teníamos claro entonces era era eso porque queríamos hacer teatro de este lado del mundo latinoamericano como no había internet tocaba acudir a las bibliotecas las bibliotecas tenían textos muy viejos entonces nos tocó ver ahí más o menos un texto que era de un venezolano que se llama Román Chalvo y sobre ese empezar a hacer como una versión porque queríamos obviamente ser contemporáneos y manejar lenguajes que no fueran lineales trabajar sobre el tiempo eso eso lo lo queríamos hacer elementos narrativos elementos de actuación todo eso digamos viene desde el primer día pero eso es lo que nos eso es lo que nos impulsa y porque estábamos en la escuela y como que teníamos maestros muy buenos teníamos maestros muy buenos pero otros pero no podíamos seguir con ellos toda la carrera entonces había unos que nos gustaban otros que no nos gustaban tanto entonces ya sentíamos que no íbamos a avanzar ahí entonces nos fuimos y afortunadamente salió el taller de investigación de Santiago García y ahí duramos seis años más y eso nos ayuda a nunca más hacer otra cosa y Festival de Manizales yo era técnico de un grupo argentino y yo era el que le hacía las luces a un grupo argentino fuimos al Festival de Manizales y ahí vimos obras que dijimos esto es lo que ya no hay duda ya no hay duda fuimos un U-Rey de Teatro Duernito Rinco y no hay duda toca 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 Ruth ¿ha pensado en trabajar con actores jóvenes recién egresados o que no hayan tenido tanta trayectoria? Siempre o sea siempre y en la media siempre y cuando pues las historias que vaya a contar requieren de alguien que tenga esa edad digamos que a nivel a nivel más comercial he intentado proponer proponer o sea el concepto de nuevas caras o personas que han tenido un poco más complejo el proceso de encontrar managers o sea he intentado hacerlo he intentado esa pelea que hablaba Fabio del que pasa con una plataforma intentando decir bueno pero mira esta persona o estas personas que no tienen managers que de pronto se acaban de graduar que están a punto de graduarse pero he intentado ir al máximo y todo lo que he podido y en algunos casos se ha logrado algo en otros no tanto pero en lo que hago a nivel personal en qué caso estoy hablando pues sí también también lo he intentado lo que pasa es que normalmente escribo de un contexto muy cercano al mío a lo que yo vivo a lo que a mí me pasa y pues como no somos de la misma que yo no soy joven pero sí por supuesto o sea yo creo que que es lo que debería pasar pero pues estamos desplazados en eso también nosotros lo hacemos en el Petra tratamos de hacerlo con montajes pues digo yo he traído gente de Cali Julián Caicedo lo traje yo Julián Caicedo el actor no sé si lo creas de los amarillos yo lo traje de Cali y lo estuvo un par de horas con otro hasta que se fue para la televisión Ana María Cuellas que salió de acá el Cuarita Cetina que es de la ASAP sí como gente que recién salga de escuela siempre tratamos de incluirlo cuando el montaje lo requiere de Arli Neira que era del Petra que está en Historia de una Oveja que era de los talleres del Petra que está en Historia de una Oveja en Historia Pata también incluimos gente que del sí nos interesa mucho eso porque eso refresca mucho los grupos y no hace que sigamos siendo los mismos en esta última somos solo cuatro entonces ya no no puede haber jóvenes pero sí nosotros igual en el caso que ya hablábamos intentado eso también o sea como de los talleres de formación y hemos visto gente que es muy interesante que es muy chévere y pues en lo que se puede se está siempre ya dejen de echarle vainazos que sí los han apoyado Fabio ¿cómo fue la mezcla entre los orígenes del grupo y tu trabajo en televisión crónicas de una generación trágica? crónicas de una generación trágica era una generación trágica sí ojalá pagaran derechos porque es lo que más han repetido mi relación con la televisión es normal hago teatro un director va a ver una obra de teatro y dicen ay usted me gusta venga y hace un personaje y voy y ahí quedo unos años haciendo televisión luego gané una plata con esa plata producía cosas de teatro y pagaba nóminas y todo pero era pésimo un productor porque la plata no rendía etcétera ya después esa no era la manera de hacerlo que yo no quería hacer televisión por lo menos tanta y me dedico solo al teatro y empezamos a mirar los mecanismos para conseguir que la producción sea de verdad una producción para teatro no que yo tenga que sacar plata y que yo tenga que hacer televisión me guste o no me guste para poder patrocinar obras de teatro porque se vuelve una cosa muy rara entonces ya yo decido no volver a hacer televisión solo en casos pues excepcionales me dedico solo a hacer eso y me meter la cabeza en eso y ahí vamos y me ha ido mejor me ha ido mejor y hay gente que se encarga de la producción y hay gente que se encarga de destinar la plata que se consigue para montar las obras y cuando no se consigue pues se hace un presupuesto y dice esta obra vale tanto necesitamos hacer tantas funciones para recuperar esta inversión eso entonces si a la televisión yo le agradezco porque me enseña un sistema de producción que es maravilloso que nosotros no tenemos si ella necesita una pared acá se la construyen en 10 minutos en teatro se demora un mes mes y medio si por recursos y porque ella tiene 45 técnicos en el set yo tengo 2 si es y tiene recursos ilimitados y aquí no hay o sea digamos esos sistemas de producciones yo creo que es a lo que el teatro tiene que tiene que llegar el sistema de producción es muy eficiente en audiovisual absolutamente eficiente y y toda la gente de la técnica es profesional en televisión y en desgraciadamente en el único ámbito donde se pueden recibir gente no profesional es en la actuación de resto todos son profesionales luces sonidos todos de pronto uno que otro de pronto porque tiene 4 millones de seguidores si si Ruth que encontró en el lenguaje con el que está más familiarizado teatro audiovisual que yo creo que en tu caso que encontré que encontrás en el lenguaje con el que estás más familiarizada que lo ha que te ha hecho preferirlo y que miedo sientes por el otro pues en el cine he encontrado la posibilidad de de viajar y encontrarme con personas no es que el teatro también también necesita posibilidad obviamente no no sé es que es para mí la imagen es es muy poderosa la imagen la imagen cinematográfica la posibilidad de de narrar con la cámara es es me encanta pensar la vida con como si existiera una cámara en todo momento como ver donde es el ángulo y no sé me siento muy cómoda en esa en esa como en esa concepción del mundo igual también me parece que aunque una obra pues obviamente también puede trascender el tiempo y el espacio de muchas formas pero pues el audiovisual puede llegar de forma más fácil entre comillas a públicos más amplios y por más amplios no me refiero a más gente sino a poder recorrer distancias de forma más más rápida o sea es me parece muy interesante con esa posibilidad listo yo creo que esta no la pregunto porque ya creo que ustedes lo han contestado en las en las que tenemos y cierro con esta que puede ser para los dos y es ustedes creen que la industria entre comillas tiene espacio para sus ideas más anheladas y atrevidas o creen que sería una negociación incansable esa risita yo no puedo quejar cuando cuando hemos pasado propuestas que historia de una oveja pasamos la propuesta es la historia de una oveja un egipcio y una niña en Colombia y la idea era todo con ropa ropa usada con ropa con medios con todo eso esa vaina después de que estrenamos en una entrevista que nos hace María Jimena Duzán los actores dicen cuando Fabio nos hizo el pitch la verdad nosotros no entendíamos bien de qué se trataba pero confiábamos en él es cuando yo le dije ah lo hicieron por lástima pero entonces sí digamos confía no sé si al de 24 años pasa esa propuesta yo creo que no es bastante probable que no que no existe lo que sí tienen los gringos que confían en las ideas juveniles con todo uno construye esa credibilidad le ponen millones no construye ese camino para que crean ¿qué opinas? yo creo que cada vez más encuentro un respaldo en según qué sectores yo creo que yo creo que he logrado un trabajo con actrices y con actores que a los que les puedo generar una confianza y y se sumarían a cualquier locura porque de hecho creo que hemos creado una película improvisada y una película que un día soñé y por la tarde estaba hablando con Ana María Cuellar y con otras actrices que se sumaron y dijeron sí tampoco te entendemos muy bien qué es yo confíen y bueno y súper bien y después fueron al Festival de Málaga y se ganaron mención especial todo el reparto y de una pero a nivel industria no sé pues nada yo quiero que extenderles la invitación y que ustedes también se hagan la pela de invitar a otras personas a que inviden la propuesta a la revista de verdad que va a ser un trabajo que puede favorecer y crear vínculos entre nosotros que finalmente a veces nosotros hablamos de que no nos tienen en cuenta pero nosotros no tenemos en cuenta al resto de las personas y creo que la revista es un buen pretexto para saber qué se está haciendo a nivel no sólo de teatro sino a nivel audiovisual a nivel de escritura y a escritura me refiero a poesía a cuento a crónica y visual me refiero a ilustración y hasta los tatuadores pueden participar y esto pretende ser como un final feliz gracias a ustedes por la invitación y por la invitación ahí se viene gracias no gracias a ustedes por aceptar la invitación y esperamos que la hayan pasado bien y ustedes también muchas gracias y por favor aplaudan gracias 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 por quedarse por resistir bajo el promedio subió el promedio los gracias salida salida Gracias.